Soy Francisco Sequiela de Havana, argentino, jugador de sus chutepeques y bueno, quería contarles el motivo de por qué tengo los tatuajes de Messi. Creo que es el mejor jugador del mundo que tenemos ahora y en la historia. Como decía recién, son locuras mías, pero me voy a hacer el tercer tatuaje de él, porque sigo sosteniendo que es el mejor jugador del mundo y no hace nada ver a nosotros los argentinos como es como por suerte.